¿Cuáles son los verdaderos poderes de Hildegang? ¡Ahora que se ha fusionado! ¡Tú pelearás conmigo! ¡Papá! ¡Papá! Nosotros nos encargaremos de ese monstruo. No te muevas de aquí, hermano. ¡Trunks! ¡No dejaremos que ustedes se salgan con la suya! ¡Sus poderes y velocidad han cambiado mucho! ¡Papá! ¡No logro ver dónde está su cuerpo! ¿Por qué destruiste mi casa? ¡Ten más respeto! El día de hoy no estoy de buen humor, insecto. ¡No te acerques a mí! ¡Te destruiré! ¡Padre! ¡Papá! ¡Gracias! Soy un tonto. ¡Vegeta! ¡Papá! ¿Estás bien? ¡Orden! ¡Hagamos la fusión! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Fusión! ¡Nos hemos perdido su Super Saiyajin crece a una sola vez! ¡Oye tú, Mosquo! ¡Este ganaste bien! ¡Ahora mismo el poderoso Ghosts me mandará al purgatorio con el terrible Elma-sama! ¡Ah! ¡No me quedaste! ¡Ah! ¡No me quedaste! ¡No! 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 ¡Ahora te quedan mis misiles mortales! ¡No! 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 ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Qué ya no vas a perder? ¡Vaya! ¡Qué decepción tan grande me das! ¿Qué están haciendo? ¡Acaben con ese monstruo rápido! ¡Están bien! ¡De acuerdo! ¡Qué mocha! ¡No! 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 ¡Puede ser! ¡Eso es linda! ¡Puquen, no! ¡Déjame, se sacó! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene un poder sorprendente! ¡Es un monstruo maldito! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! 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 Maldición No importa con qué poder lo ataquemos Ninguno funciona ¡Destruye el universo completo! ¡Destruyelo! ¡Toda la energía le...